Cambiamos de tema, miramos ahora Artigas, porque ediles del Frente Amplio y el Partido Colorado aguardan información de la Intendencia de ese departamento para avanzar en denuncias penales por hechos que entienden irregulares en la comuna que lidera el Intendente del Partido Nacional, Pablo Caram. Es un caso conocido en los últimos días, una funcionaria que es pareja de quien hasta ayer era secretario general de la Intendencia, cobró más de 200 horas extra en un mes. No es el único caso. Los ediles sospechan que se trata de una maniobra de mayor magnitud e insistirán hoy en la Junta Departamental con citar al Intendente y promover una comisión investigadora. Vamos a tratar de conocer más detalles sobre esta situación y por eso estamos en contacto con Daniel Argañarás, que es edil del Partido Colorado en ese departamento. Argañarás, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar junto a ustedes y en todo el Uruguay con esta comunicación. Gracias, bienvenido. Bienvenido. Quizás empecemos contando cuáles son los elementos que tienen, porque se han ido sumando algunos episodios o algunas sospechas que ustedes tienen en relación a este caso. Pintemos el cuadro que ustedes tienen para ir hacia esta denuncia penal que han anunciado. El cuadro es escandaloso. Es un carnaval de horas extra e irregularidades, la cual nosotros queríamos que se investigara o por lo menos hacer denuncias, porque no es un caso aislado. Acá estamos hablando de horas extra, más de doscientas y tantas horas extra para una funcionaria que es pareja del exsecretario general. Digo ex porque lo cambiaron de puesto, de lugar. Sigue siendo el titular dentro de lo que es el Partido Nacional de la lista 25-25 de Karam. Lo pasaron a otro cargo con igual remuneración. O sea, no hubo pena, hubo premiación a este funcionario. Sigue siendo jerarca. Sigue siendo jerarca, con menos responsabilidades, con menos horas de trabajo, con el mismo sueldo. O sea, es un premio. Acá siguen todos iguales. Acá no es que el intendente Pablo Karam sacó porque encontró que algo estaba mal. No. Siguen los mismos. Y acá no es un caso aislado, como decía. El intendente decía, jopió al tribunal de cuenta. Esta funcionaria ingresó en el sistema informático. Jopió a la directora de Recursos Humanos. La pregunta es, jopió, y acá tenemos que un mes, jopió noviembre, jopió junio, jopió marzo. Todas esas jopiadas trabajando 17, 18 horas, trabajando los feriados, trabajando el primero de mayo, que fue domingo, e ingresando a la intendencia, después que termina la actividad de la intendencia y ahí ingresa a trabajar esta funcionaria. ¿Cuántos casos más puede haber de esos? Eso es lo que se quiere investigar. Pero además creemos nosotros, en lo particular, que acá hay una violación a los derechos humanos. Es inhumano que una persona pueda trabajar 18 horas diariamente, durante todos los días, durante meses. Estaba pensando lo mismo. Está preocupado por la funcionaria. No es que esté denunciando en la irregularidad. ¿Qué mujer trabajadora? Realmente, yo no sé si es voluntad de ella o la hacen trabajar muchísimo. Porque realmente, ir los días, feriados, días de los difuntos, trabajar 11 horas en la intendencia, trabajar la jura de la constitución, trabajar el día de la raza, todos los feriados trabajan, es una maldad, creo, hacia la funcionaria. Por lo tanto, derechos humanos, el Ministerio del Trabajo, tienen que velar por la seguridad de esta funcionaria. ¿Y cuántos funcionarios más pueden haber? Eso. ¿Usted cuántos funcionarios más creen que hay? Sí, se puso la parte del hombro, se puso la parte del hombro. Es un montón de trabajo, que le saca el trabajo a los demás. Exactamente. Acá puede haber muchísimos funcionarios. Yo tengo, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, pedido más o menos de 10 o 12 funcionarios que podrían estar en las mismas condiciones. Pero hay, aparentemente, muchos más. Sí tengo la documentación de que algunos de ellos, que yo ya pedí, que tienen 13, 14 horas trabajando en la Intendencia todos los días. Entonces, realmente esto es como, y entre comillas, una maniobra. Es algo que se viene manteniendo en varios meses. Si nosotros analizamos los recibos de sueldo, la funcionaria, con su salario, no puede pagar los descuentos de los préstamos que tiene. Por lo tanto, necesita, sí o sí, que le pasen de 200 o más horas extras para poder hacer frente a esas deudas que tiene. Argañarás, disculpe, usted hablaba de 10 o 12 funcionarios. ¿En todos los casos están vinculados, de alguna forma, con el Intendente? Son todos gente de ahí, de la plantilla, de la lista 25-25 del Intendente. Pero no todo el Partido Nacional. Yo quiero también resguardar, no es el Partido Nacional, es un sector del Partido Nacional. Y me gustaría saber qué piensa el directorio del Partido Nacional cuando ven esto que por lo menos son irregularidades. El Intendente, lo primero que dijo es, resolvimos cesar a la funcionaria. Porque nos había copiado, copió el Tribunal de Cuenta, porque no podía dormir tres horas solamente. Eso, eso. Eso, y a los minutos, al par de días, no pasó nada, absolutamente no la echaron, estaba todo bien. La cadena de firmas, dice el actual director, el secretario general, está todo documentada. Entonces, nosotros queremos saber, por ejemplo, dónde están las planillas, las planillas que confirman que esas horas estas son realmente hechas, que son justificadas también para poder rehacer, hacer esas horas. Pero nadie nos presenta absolutamente ninguna documentación. El Intendente fue al directorio del Partido Nacional, no presentó absolutamente nada, y quedó en eso nomás. Vino el Presidente de la República acá, no se hizo muchas declaraciones, y el tema continúa con esto que nosotros tenemos. Para nosotros es grave esto, es grave porque... Usted lo decía recién, la primera reacción de Karan fue decir que la iban a cesar o la habían cesado, y no recuerdo exactamente, pero algo así como que se le había ido la mano. Una expresión coloquial diciendo, bueno, esto no se puede tolerar, y fue cesada. Luego, eso cambió. Se le fue la mano, dijo. Se le fue la mano, exactamente. Y eso cambió. Después no fue cesada, y ahora no se le fue la mano. ¿Qué hizo, si usted tiene una idea, de qué hizo que el Intendente cambiara tan radicalmente su posición? Mi apreciación personal, creo que era peor echar a la funcionaria que otras situaciones. Entonces, ¿qué le pidieron que renunciara? Esa renunció, no le aceptaron la renuncia, y hace más de un mes una supuesta investigación administrativa en este caso. Por ese recibo del mes de diciembre, ahora van a tener que ver este recibo también, van a tener que ver este otro, van a tener que ver este otro también, y el de marzo también, y cuántos más van a tener que resolver. Por lo tanto, nosotros queríamos que se investigaran, pero la Intendencia se mantiene al firme con mucha soberbia, y dice que está todo bien, que la cadena de firmas está documentada, que no hay irregularidades, no hay delitos. Para todo el mundo hay cosas raras, pero solamente para el Intendente y su camarilla es que realmente, aparentemente, no existe absolutamente nada. Entonces, nosotros sí decimos, por ejemplo, artículo 53 de la Constitución, el trabajo está bajo la protección especial de la ley, y el 54 dice, la ley ha de reconocer a quien se hallara en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado, la limitación de la jornada, el descanso semanal y la higiene física y moral. Esta persona está siendo explotada, por lo tanto, creo que sí, que Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad Social tienen que intervenir, más allá de cuentas que el Tribunal, el Tribunal de Cuentas, propiamente dicho, tiene que intervenir acá, porque el propio Intendente dijo que los habían copiado. Tengo varias dudas. Una es si existe algún referente dentro de la Intendencia, algún jefe al cual acudir para solicitar las horas extra y que esa persona se haga cargo justamente de habilitar esta cantidad de horas extra, o sea, es un acto mecánico que nadie se hace responsable. Claro. ¿Alguien cree que en una Intendencia un funcionario administrativo puede generar su recibo, ir y cobrar 180 mil pesos con doscientos y pico de horas extras? No. Acá tiene que haber una cadena de firmas, tiene que haber una planilla que exista, que está documentada a las horas extras. Tiene que existir la firma de la jefa o la encargada o el director de personal. O por lo menos debería, eso no existe. Tendría, según el actual secretario general de Equivano, Emiliano Soravilla, dice que está todo documentado, están todas las firmas, eso lo dijo en la conferencia de prensa el día 3 de febrero. Por lo tanto, nosotros exigimos que nos muestren la cadena de firmas, dónde está documentado, dónde está el reloj biométrico, sus horarios. Eso tiene que estar todo documentado, pero tiene que estar avalado. ¿Alguien es responsable de esas horas extras? ¿Alguien es responsable de que esa muchacha haya trabajado tantas horas de esa explotación laboral que se produjo acá en Artigas? Entonces, hay ciertas personas jerarcas que tienen que dar la cara y el propio intendente es el que tiene que salir a dar. La propia diputada del Partido Nacional no se la ha visto, ha hecho silencio y ella tiene mucha injerencia dentro de lo que es la intendencia. Nosotros le pedimos, bueno, que hable la diputada y que dé también su opinión. Vamos a solucionar el tema, vamos a abrigar por los funcionarios. ¿Dónde está el sindicato de los municipales cuando ven que una funcionaria es explotada con 18 horas de trabajo diariamente todos los días durante meses? Porque no es trabajo una semana, son meses que se viene así. Ahora, Argañarás, ¿cómo es la situación y los consensos que ha logrado para llevar adelante, por ejemplo, la denuncia penal? Porque tenía entendido, por ejemplo, que no todos en el Partido Colorado le llevaban la propuesta que, como usted la está planteando, entiendo yo con un poco de ironía, tiene sentido, ¿no? O si estaba todo bien, tenemos una funcionaria que estaba siendo explotada, si no está todo bien, se le está pagando por las extras que no trabajó. En cualquiera de los dos puntos de la situación tenemos un problema. ¿Cómo es la situación en el Partido Colorado respecto a esta denuncia? Bien, el Partido Colorado, ante esto, ante el primer recibo, se hizo una reunión del Ejecutivo. ¿Y qué pasó? Supuestamente querían tener más material, más documentación que ahora la hay, que no estaban en ese momento. También yo entiendo que hay compañeros del Comité Ejecutivo que tienen funcionarios municipales que son sus familiares. Y a veces hay un temor en el interior de que se tomen represalias ante ellos y, por lo tanto, a veces uno puede ser cauto y no ir con el bisturí a fondo. Entonces, eso puede haber pasado. Yo, nuevamente, voy a pedir, sí, una reunión con el Ejecutivo para exponer estos nuevos documentos. Pero, aparte, el Comité Ejecutivo sí dio también el aval para que las agrupaciones o las personas que entendieran que esto está irregular, por lo menos, pudieran llevar adelante la denuncia penal. En ese sentido, varias agrupaciones de compañeros, de amigos, de personas, ciudadanos que presentaron listas a la Junta y tienen sus grupos políticos, nos están apoyando para realizar esta denuncia. No la hemos hecho porque toda la semana nos aparece nueva documentación, pero además nos queda más o menos unos ocho días, más o menos nueve, para que la Intendencia tenga que enviarnos la documentación de otros funcionarios a ver si esto no es una maniobra que no se da solamente con un funcionario, sino que se repite con otros. Y eso lo tienen que dar porque es a través de la Ley de Acceso a la Información Pública y tienen la obligación de pasarnos esa información. Ante eso y ante ese análisis, nosotros vamos a ir a la justicia penal para que se resuelva. Más allá de que hoy esto va a ser tratado nuevamente en el plenario, porque este tema de las horas extras y este funcionario es pareja del exsecretario general, ¿verdad? Hay todo un nepotismo, pero además su hermana, cuñada del exsecretario general, solicitó un terreno municipal en una de las mejores zonas de Artigas. Solicitó como ocupante que se la registrara como que estaba ocupando el terreno y en la misma nota... Un terreno de la Intendencia. De la Intendencia, un terreno municipal, padrón 14477, pero además dice que en ese terreno, esa está viviendo, se registra como que ocupa el terreno y además está pagando un alquiler. En la misma nota, dos vertientes, dos incoherencias. Pero, ¿qué hace el Intendente y el cuñado, Rodolfo Cana, que es cuñado de esta solicitante? En tiempo récord, en una semana, el 1 de agosto del 2022, en el expediente 17 barra 3600, los solicitados, firman los dos, el Intendente y el Secretario General, como que se autoriza lo solicitado. O sea, se autoriza que se la ponga como... se la registre como ocupante. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos al terreno, sacamos fotos, filmamos, no existe ni una rama, no existe un árbol que haga sombra. No es verdad. Entonces, la Intendencia, cede un terreno y no existe ningún registro de ocupación. ¿Dónde está el ingeniero abrimensor que hizo esa evaluación? ¿Dónde está el informe del asistente social? Eso no existe. Este es otro tema que también está incluido en esta denuncia. Le hago una última pregunta, le cambio de tema. En el equipo de la tele tenemos el lujo de tener a Diego Ríos, que no sé cómo hace para escuchar todas las radios del Uruguay al mismo tiempo. Ayer estaba escuchando Radio Cuarán, 1270, nuestro compañero, el programa Las Cosas por su Nombre, de su ciudad de Artigas. Allí dijeron que un ala del hospital de Artigas, que generalmente se usa para que cuando hay gente internada, los parientes que cuidan puedan dormir allí si la persona tiene cierta gravedad. O sea, un ala del hospital estaba clausurada a su uso porque se usó para alojar a los jurados del carnaval de Artigas. ¿Eso es así? No es tan así. Se usó, sí, es un ala del hospital, un sector del hospital financiado por la intendencia. La intendencia lo administra, no es el hospital, si bien es en el predio del hospital. Ahí se han quedado personas que han venido a operar, familiares de pacientes oncológicos, familiares de pacientes del interior que vienen a internarse. Y también se hospedó en el hospital, en este sector, el jurado del carnaval. Sin afectar el servicio, sin afectar ni dejar afuera a gente que pudiera necesitar porque tiene algún familiar internado. Así es la situación en ese caso. Pero el jurado del carnaval durmió en el hospital, entonces. No, no, no es en el hospital. Es contiguo el hospital, eso es en un terreno dentro del área del hospital, es en un sector que está destinado para alojamiento de personas enfermas o que tienen familiares o médicos que vienen a hacer cirugías oftalmológicas, etc. No jurados de carnaval. Bueno, en este caso sí quedó jurado del carnaval. En este caso sí le dieron, durmieron, o sea que pernoctaron ahí. Eso es una verdad, es un hecho. Bien. Un dato, y corríjame si me equivoco, Argañarás. Según el último censo, el departamento de Artigas tiene unos 86.000 habitantes. Digo, porque la gente se puede quedar con la sensación de que son 15, 16, y por eso hay una misma familia que tiene tantos cargos dentro de la intendencia, pero no, son como 86.000 los habitantes de Artigas, ¿no? Del departamento, sí, pero evidentemente en la intendencia hay todo un epotismo. Esto no es nuevo, ya salió hace mucho tiempo atrás, de toda la vinculación entre los parentescos del intendente, primos, sobrinos, etc., la diputada del Partido Nacional, etc. Y el Partido Nacional lo sabe ya, lo han tratado. A mí me gustaría que ahora, en este caso particular de estas posibles irregularidades, el directorio del Partido Nacional diera una señal de qué es lo que está pasando en Artigas, porque esto es repetitivo. Ya seguiremos atentos a este tema. Daniela Argañarás, edil del Partido Colorado allí en Artigas, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.